¿Aprendió a ver el video? ¡Oh, que te metas, amiga! ¡Oh, que te metas, amiga! ¡Picante lo que está sucediendo! Y como ya muchos sabrán, hace nomás unos días, el streamer peruano conocido como Sideral, mientras se encontraba en pleno stream, confirmó de que habría una nueva chocolatada para este año. Pero que esta no se llevaría a cabo como la que se organizó el año pasado. Pero bueno, resulta de que hace nomás unos momentos, mediante un directo, la conocida Pantera, habría dicho de que se encontraba regresando de los olivos, exactamente en la antigua casa de Sideral, y de que este se habría reunido con el streamer, para hablar sobre cómo se llevaría a cabo la chocolatada. Acá saliendo de la casa de Sideral, acá en Palmera, así que la chocolatada se pone de ronco y raja, aquí en los olivos, mirá, saliendo de la casa de Sideral, me causa. Así que me he juntado con Sideral, vamos paltero, lo juntamos con la chocolatada, lo juntamos. Así que darle play, causa. Lo vemos, causa. Vamos a decir, lo hacemos 15 de diciembre, pero todos los que quieran sumar, Manu, fueron chacotas, Manu. Todos los que quieran sumar, causa, darle play, Manu. Así que, para regalarme una sonrisa aquí a los niños de los olivos, tú sabes que soy el cabello, Manu, pero a tu barrio, Manu. Así que dale play, causa. Y con esto ya podríamos tener casi a un 100% de que se llevaría a cabo una nueva chocolatada, producto a que la Pantera también estaría junto a Sideral, organizando los preparativos para la chocolatada que se llevaría a cabo en el mes de diciembre. Todo apuntaría a que muchos personajes que participaron en la antigua chocolatada se presentarían nuevamente. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo sobre la nueva chocolatada que se llevaría a cabo este 2022. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. No sé qué va a ser, 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 porque me decían todos, ¡Suscríbete al canal!